¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Rosy Rosy. Si todavía no me conoces, estoy muy contenta de que estés aquí mirando este video y seguramente entraste por el título rajas de chile poblano con crema y elote. Realmente una receta muy buena. Quedan riquísimos, riquísimos, riquísimos. A mí me encantan. Si la preparas te vas a lucir en la cocina. Te las recomiendo. Muy económica la receta. No tengo que decirlo. Muy pocos ingredientes. Así que si la preparas vas a triunfar y pues te sirven para desayuno, comida y cena. Matas muchos pájaros de un tiro. ¿Qué más les puedo decir? Empecemos. Los ingredientes que vamos a estar necesitando para esta receta pues son primeramente nuestro ingrediente estrella. tenemos que mencionarlo. Cinco chiles poblanos. Vamos a necesitar aceite de olivo. No toda esa botella. Solo un poco. Vamos a necesitar elote. Del que ustedes tengan. Si tienen elote fresco, perfecto. Pueden usar elotes frescos. También vamos a necesitar quesito. Un pedazo de queso. Crema. Muy importante. Como aproximadamente la mitad de una cebolla. Y pues este que viene siendo el sazonador. Es caldo de pollo. Solamente caldo de pollo. Es casi parecido a este, pero este no le va a agregar color. Y es lo que no queremos. Para esta receta no queremos color. color. Así que pues vamos a empezar con el primer paso. Lo primero pues es lavar nuestros chilitos. Laven muy muy bien sus chiles amigos. Bien lavaditos. Vamos a lavarlos uno por uno. Todos los chiles. Aquí tengo aceite. Y voy a hacer antes de ponerlos en el comercio. Comal. Les voy a poner un poco de aceitito. Porque me han recomendado hacer esto. Dicen que se pelan más fácilmente. Así que pues a cada uno le pongo antes de ponerlos en el comercio. Espero que así funcione. Yo nunca lo había hecho. Es mi primera vez haciendo este. Este truco. Como ya tengo aceite en las manos pues ya no necesito tanto. Dicen que la piel va a ser más fácil desprenderse de los chiles. Esperemos que sea verdad ese truco. Ahora sí ya tenemos aquí nuestro colmal caliente. Vamos a poner los chiles a asar. Mientras tenemos los chiles asando lo que voy a hacer es partir la cebolla. Voy a cortar la cebolla así. La más delgadito que lo pueda hacer. No prometo mucho pero así. Así la cortan. Como ustedes quieran. O también a veces no les gusta ver la cebolla. Pueden hacerla en cuadritos pequeñitos. Así más o menos hasta que cortemos toda la cebolla. Como ven estos ya casi ya están asados. Entonces ahora nos vamos a poner en una bolsita. Pues yo creo que ya todos. Los voy a poner en una bolsita para que agarren el calor. El vapor se encierre aquí en esta bolsa y los tapo. Los voy a tapar así y los dejo un ratito para luego quitarle la piel. Después de un ratito empezamos a quitarle la pielecita. Así como ven. Déjenlo acerco para que miren. Qué fácil. Parece que sí funciona más poniéndole el aceite. Le quitamos toda la piel a cada chile. Todavía están calientes. Puedes esperar que se te enfríen un poquito más. No importa. Bueno amigos, ya que tenemos nuestros chiles así, ya les quité la piel, ya les quité las semillas y los lavé. No creo que por bañar los chiles se les vaya el sabor. Creo que eso es un mito. Entonces pues ya depende de ustedes si quieres lavarlos o quieres dejarlos así sin lavar. Y les quité toda la semilla. Acuérdense que todo chilito nos puede sorprender. Aunque parezca que no sale bravo, de repente puede salir bravito. Bravo para mí es enchiloso, picoso. No sé cómo le digan ustedes a los chiles. Este por lo irregular casi nunca sale picoso, pero algunas veces sí, sí sale bravito. No tiene que ser perfecto que digas, oh wow, no le quité toda la piel. Por ejemplo, aquí le quedó. De hecho, yo no sé por qué le tenemos que quitar. ¿Por qué tenemos que pelar el chilito? Pero bueno, así va la receta y pues hay que seguir la verdad. Hay que quitarle la pielecita. Lo vamos cortando así en julianas, pedacitos así larguitos, todos nuestros chiles. Pues ya saben, yo como siempre no hago todo, no soy perfecta, así que me gustan pedazos irregulares. Nada perfectos. Espero que alcancen a ver y no me esté atravesando yo en la cámara. Ya estamos con la cazuela aquí calentando. Le voy a poner aceite de olivo, un chorrito, no mucho. Cada quien le pone el gusto, pero a mí solamente me gusta como para que no se me pegue la comida. Un poquito aceite. Solo esperamos que caliente. Y lo siguiente que voy a poner, ya que el aceite está caliente, pues la cebolla. Supongamos que ya estaba caliente. Si todavía no estaba caliente, no te preocupes. No pasa nada. Bueno, ya cuando está así la cebolla, ya se acitronó, ya se ve blandita, como cristalizada. Ahora sí le voy a poner el elote. Directo yo desde la lata, ya ven. El elotito. Y pues este ya está cocido, ya no necesita, en realidad no necesitamos ya mucho tiempo de esperar. Ahora lo que voy a ponerle es el caldo de pollo que les había enseñado. Traté de molerlo así un poquito. Como no tengo del que viene en polvo, pues puse este. Pero no importa, aquí se va a disolver. Nada más le voy a poner uno, porque estoy poniendo muy poquitos chiles. Y yo no pongo sal, porque para mí es suficiente con esto, ya que el caldo este de pollo viene muy saladito. Pero si tú piensas que necesitas más sal, pues ponle más sal a tu comida. Y ya enseguida, pues viene el ingrediente estrella, los chilitos, las rajas de chiles poblanos. Las vamos a poner también. Está quedando con más, un poquito más de color con ese elote. Ahora sí, ya llegó el momento de ponerles la crema. Es el último paso, será ponerle crema. No le voy a poner todo este bote de crema, porque es demasiada. Pero sí le voy a poner mucha. Ahí va, una cucharada. Una cuchara. O cucharada, no sé cómo diga. La razón que me tardo tanto en estos videos de cocina es porque trato de explicarles paso a paso de cómo se hace cada una de las recetas. Así que, pues espero que tengan un poco de paciencia. No se aburran con los videos y juntos aprendamos. También ustedes pueden decirme en sus comentarios cómo lo hacen ustedes. Esta fue la segunda y yo creo que con eso, para mí, con eso es suficiente. Pero ya depende del gusto de cada quien. Y pues platíquenme ustedes cómo las hacen. Este platillo es el favorito de mi hijo. Así que, Ángel, si estás mirando un día este video, ya sabes, aquí te dejé la receta. Ahora sí, lo dejo hervir un ratito. Nada más que hierva. Y luego les enseño cómo lo voy a servir. Les quería enseñar que como siempre a la mejor cocinera se le va el tomate entero. Y a mí, mira, yo sí tenía elotes naturales, pero mira, hice la receta con elote de lata. Así que les recomiendo que si ustedes tienen y se acuerdan, usen elote natural. Va a saber más rica esta receta que les presenté. Ni modo, se me pasó. Pero sí vamos a comer elotes. Elotitos. Así es como me quedaron a mí. Y pues yo lo sirvo con un poquito de arroz blanco. Y yo creo que, deja ver si le pongo algo más. Bueno, amigos, ya llegamos al final de la receta. Así es como lo serví yo, con arroz blanco, unas espinacas por ahí. Mira, casi hasta parece listo para una cena romántica. Les agradezco por llegar hasta el final del video. Espero les haya servido. Les guste. La hagan. Comenten. Suscríbanse. Le den un me gusta. Y hasta el próximo video. Gracias. Bye. Bueno, amigos, espero que hayan preparado esta receta. Luego me platican en los comentarios qué tal les pareció. Si creen que le faltó algo. Si ustedes le ponen otra cosa. Si le quitan. ETC. Comenten. Regálenme un like si te gustó. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Saludos a todos. Bye. 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 Bye.